Auténticas piezas de artesanía monástica son las que se pueden contemplar y también adquirir en Valencia desde esta semana y hasta el 16 de diciembre. Obras realizadas a mano por las hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, nombre completo de las religiosas de la familia monástica de Belén. La exposición incluye figuras para el Belén, imágenes marianas y santos realizados en piedra dolomita y en madera. También cuenta con piezas de cerámica, rosarios, medallas, velas y artículos de piel, como fundas para Biblias o salterios. También podemos adquirir tallas de madera, iconos elaborados sobre tejido sobre madera e incienso preparado por los religiosos en Tierra Santa. Un año más, gracias a Dios, podemos volver a contemplar y a poder percibir la presencia de la belleza y de la oración que estas hermanas y estos hermanos durante día tras día van haciendo y van elaborando para que también nosotros podamos participar en alguna medida, aunque sea pequeñita, de esta vida contemplativa que viven ellos en el monasterio. La estrella de la exposición suele ser los Belénes. El Belén que más así es el de la Virgen Campesina, que es el que este año tenemos en la entrada. Son imágenes no solamente para contemplar el Belén, que el Belén ya es una cuestión contemplativa, sino también para ayudarnos a rezar con estas imágenes. Todas transmiten un poco el silencio, la oración, además de los Belénes, pues están imágenes religiosas de vírgenes, santos, cruces, también hay otro tipo de productos. Este año también tenemos unos iconos pintados a mano, que son muy bonitos, otros son láminas pegadas sobre madera, como un poco más novedoso este año los iconos. Todo el dinero recaudado de la venta de los artículos se destina íntegramente a apoyar a la familia monástica de Belén, cuyas hermanas están presentes en nuestro país, en la comunidad del convento Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión, en Jerez de la Frontera. Una ayuda que al adquirir alguno de sus productos, se nos devuelve con creces en forma de oración. Tenemos en el oratorio una cosa muy importante, que es la cajita esta, que pone Orad sin desfallecer, las hermanas de Belén os llevan en el corazón, que es para que cada persona que venga, pues pueda poner una intención, o sea, escriben un papel, la intención que ella quiera, y luego cuando acabamos, llevamos la cajita a las monjas, y las monjas rezan por esas intenciones. O sea, ellas cuando trabajan y hacen algún objeto, también lo hacen rezando por la persona que vaya a adquirir el objeto. Así es que nada, aquí estamos envueltos en la oración. La exposición permanece abierta de lunes a sábado de 10 y media a 1 y de 5 a 8 en la sede de la Delegación de Misiones, en la calle Avellanas, número 22 de Valencia. No abrirá los domingos ni el Día de la Inmaculada. Una ocasión, un año más, de incorporar en nuestras casas o de regalar una de estas piezas excepcionales. ¡Gracias!